Margot está a camino a la escuela y lleva su juguete favorito, Letty el Corderito. Aquí viene Buster, para llevarla a la escuela. ¡Ups! Letty ha caído. ¡Y el autobús se va lejos! ¿Cómo podrá alcanzarlos? ¡Oh, sí! Una patineta ayudará. Ahí va Letty. Más rápido cada vez. ¡Zoom, zoom, Letty! Margot no se ha dado cuenta que dejó a Letty atrás. Mantener el paso de Buster es un trabajo difícil. Margot llegó a la escuela. Pero Letty está exhausta. ¡Hola, señor López! Margot no puede esperar a que inicie las clases. Ni tampoco Letty el Corderito. ¡Oh, no! ¡Oh, la han dejado afuera! Letty está intentando atraer la atención de Margot, pero está enfocada en su elección. ¡Es momento de ir a casa! ¡Aquí viene Oscar! Él cree que han dejado sola a Letty. Él la cuidará. Margot se ha dado cuenta de que perdió a Letty. ¡Y está muy triste! Letty debe regresar a casa con Margot. Ella ve que Margot está muy triste y la extraña. ¿Qué escuchó Margot? ¡La ha encontrado! Margot y Letty están felices de estar juntas nuevamente. Ya viaja el tren, va por la vía, ya viaja el tren, de noche y de día, echa el carbón, míralo arder. ¿Has oído el motor? ¡Chucu, chuchu, vamos al tren! Ya viaja el tren, va por la vía, ya viaja el tren, de noche y de día, En su interior podemos bailar, con su chucu, chuchu, 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 vamos al tren. Ya viaja el tren, para el motor, ya frena el tren, en la estación, con el pistón, engancha el vagón. Has oído el conductor, todos a bordo, todos al tren Ya viaja el tren, no tiene fin Ya viaja el tren, todos a de ir Qué divertido es viajar el tren Los viajeros gritan, hip hip parra, nos encanta el tren Y los niños preguntan, ¿cuándo volveremos a montar el tren? Me lavo, lavo, lavo el pelo Me lavo, lavo, lavo la cara Me lavo, lavo, lavo los hombros Me lavo, lavo, lavo los brazos Me lavo, lavo, lavo la esponja Me limpio, limpio con mi jabón Y juego, juego con mi patito Y juego, juego con mi bote ¿Dónde está mi patito? ¡Ahí está! Me lavo, lavo, lavo los pies Me lavo, lavo, lavo los dedos Splish, splash, splish, splash Me encanta, me encanta bañarme Aquí viene mi toalla esponjosa Los abrazos después de bañarme son lo mejor Me encanta, me encanta bañarme Un disfraz yo me pondré Jugaremos GFJ Un disfraz te volverá El personaje que imaginarás Un sombrero de pirata Y un parche, así es Botas y loro llevo también Soy una pirata, ¡qué genial! Un disfraz yo me pondré Jugaremos GFJ Un disfraz te volverá El personaje que imaginarás Un vestido mágico Una corona también Muchas joyas brillantes Soy una princesa, ¡mírame! Un disfraz yo me pondré Jugaremos GFJ Un disfraz te volverá Un disfraz te volverá El personaje que imaginarás Un disfraz de un avión Y mi gorro rojo es Brazos abiertos y a volar Soy un avión ¡Mira mi disfraz! Un disfraz yo me pondré Jugaremos GFJ Un disfraz te volverá El personaje que imaginarás A la hora de comer Lavo mis manos Después de jugar Lavo mis manos Si esto no doachís O al toser Lavo mis manos Lavo, lavo bien mis manos Agua y jabón Agua y jabón hay que usar Roto y friego Bien mis manos Un, dos, tres días secas A la hora de comer Lavo mis manos Agua y jabón hay que usar Después de jugar Lavo mis manos Lavo mis manos Si esto no doachís O al toser Lavo mis manos Lavo, lavo bien mis manos Agua y jabón hay que usar Fruto y friego bien mis manos Un, dos, tres y a secar Un, dos, tres y a secar Te doy las gracias, gracias Gracias, gracias cada día Te doy las gracias, gracias Solo te diré gracias Gracias a mami por ser la mejor Por quererme tanto y darme mucho amor Gracias a Ela y a Oli Conmigo siempre juegan y me hacen feliz Te doy las gracias, gracias Gracias, gracias cada día Te doy las gracias, gracias, gracias Gracias cada día Te doy las gracias, gracias Solo te diré gracias Gracias, gracias A veces estoy triste pero eso está bien Porque sé que estás ahí para hacerme sonreír Te doy las gracias, gracias Gracias cada día Te doy las gracias, gracias Solo te diré gracias Gracias, gracias Osito panda subió la montaña Osito panda subió la montaña Osito panda subió la montaña Para ver qué podía ver Y todo lo que podía Y todo lo que podía ver Era otro lado de la montaña Otro lado de la montaña Otro lado de la montaña Era todo lo que podía ver Osito panda subió la montaña 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 del lago, no volvería a entrar. Osito Panda bajó al campamento, Osito Panda bajó al campamento, Osito Panda bajó al campamento, y en su carpa se volvió, pero la carpa se voló, y Osito Panda se asustó. Panda corrió a su casa, Panda corrió a su casa, Panda corrió a su casa, tan pronto como amaneció. Johnny, Johnny, sí, papá, ya te lo pasqué, no, papá, te ayudamos, sí, papá, lo has logrado, qué genial. Johnny, Johnny, sí, papá, ya estás vestido, no, papá, te ayudamos, sí, papá, lo has logrado, qué genial. Johnny, Johnny, sí, papá, has ordenado, no, papá, te ayudamos, sí, papá, lo has logrado, qué genial. Ah! 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 Johnny, Johnny, sí, papá, ya comiste, no, papá, te ayudamos, sí, papá, lo has logrado, qué genial. Ah! Ah! ¡Oh! 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 No te preocupes, no te preocupes, esto es normal, esto es normal, tu diente se caerá, tu diente se caerá, otro crecerá, otro crecerá. Gracias señor dentista, gracias señor dentista, eso no estuvo tan mal, eso no estuvo tan mal. Diente flojo, diente flojo, yo tengo un diente flojo, diente flojo, diente flojo, yo tengo un diente flojo. Un huevito, dos huevitos, tres huevitos moteados, cuatro huevitos, cinco huevitos, seis huevitos moteados, siete huevitos, ocho huevitos, nueve huevitos moteados, diez huevitos moteados. Diez pollitos, nueve pollitos, ocho pollitos, siete pollitos, seis pollitos, cinco pollitos, cuatro pollitos, tres pollitos, dos pollitos, un solo pollito. Un conejito, dos conejitos, tres pequeños conejitos, cuatro conejitos, cinco conejitos, seis pequeños conejitos, siete conejitos, ocho conejitos, nueve pequeños conejitos, Diez pequeños conejitos, diez conejitos, nueve conejitos, ocho pequeños conejitos, siete conejitos, seis conejitos, cinco pequeños conejitos, cuatro conejitos, tres conejitos, dos pequeños conejitos, un pequeño conejito. A trabajar, a trabajar, panadero Hazme un pastel muy rápido Prepáralo, refórmalo, márcale una B Y ponlo en el horno para mí y el bebé A trabajar, a trabajar, panadero Hazme un pastel muy rápido Prepáralo, refórmalo, márcale una B Y ponlo en el horno para mí y el bebé Panadero, un pastel, ve a preparar Y luego todos juntos lo vamos a decorar A trabajar, a trabajar, panadero Hazme un pastel muy rápido Prepáralo, refórmalo, márcale una B Ponlo en el horno para mí y el bebé A trabajar, a trabajar, panadero Hazme un pastel muy rápido Prepáralo, refórmalo, márcale una B Y ponlo en el horno para mí y el bebé Max, ¿estás listo? Es hora ya Harás muchos amigos en la guardería Ve a saludar Guardería Es genial Vas a reír A correr y a jugar Guardería en tu lugar Con tus amigos estarás Max, en el pechero Tu abrigo debes colgar Hay muchas cosas para hacer Hay muchas cosas para hacer Acércate a observar Max, mira estos juegos Ven a disfrutar Con todos puedes tú saltar Y muchas vueltas dar Guardería Es genial Vas a reír A correr y a jugar Guardería en tu lugar Con tus amigos estarás Max, hora de cuentos Acomódate Puedes escuchar historias O dormir también O dormir también Max, hora de irnos Mami ya llegó Pero vamos a volver mañana Por más diversión Guardería Es genial Vas a reír A correr y a jugar Guardería en tu lugar Con tus amigos estarás ¿Quién se anima a usar la pelela? ¿Quién se anima a usar la pelela? ¿Quién se anima a usar la pelela? ¡Aprende ya! Debes sentarte y esperar En la pelela Siéntate ya Debes sentarte y esperar ¡Lo haces genial! Tal vez pipí o tal vez popó Tal vez pipí o tal vez popó Tal vez pipí o tal vez popó ¡Lo hiciste! ¡Buen trabajo! Si no haces nada Eso está bien Puedes volver A intentar después Si no haces nada Eso está bien A la pelela Podrás volver Siempre tus manos Debes lavar Lavarlas bien Y luego enjuagar Siempre tus manos Debes lavar Si la pelela Acabas de usar Has aprendido Sentarte así En tu pelela ¡Muy bien! ¡Sí, sí! Si quieres hacer popó O pipí A la pelela Tú debes ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gi-corii, di-cori-dog! Al reloj trepó el ratón ¿Y cómo corrió? Al tocar el tambor ¡Gi-corii, di-cori-dog! ¡Gi-corii, di-cori-dog! Al estante subió el ratón ¿Y cómo corrió? Al tocar el tambor Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc A tu brazo saltó el ratón Y como corrió Al tocar el tambor Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc Entre los juguetes se metió Y como corrió Al tocar el tambor Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc A su caja volvió el ratón Lo encontraste ya A salvo ahora está Jicoridicoridoc 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 ¡Suscríbete al canal!